Bungie la ha vuelto a liar Y ahora podéis conseguir exóticos gratis En serio, no es broma, hay DLCs Y no solo eso, sino incluso las terceras ramas de todas las subclases De todas las clases, preparaos para esto porque... Os va a interesar Así que sí, todo esto tiene que ver con Stadia ¿Vale? Recientemente ha abierto el Free Trial Es decir, prueba gratuita Todos tenéis acceso a Stadia Pro, ¿vale? Y uno de los juegos que incluye es Destiny 2 Con todos y cada uno de los DLCs y todo su contenido No solo podéis obtener el contenido y con Crosive Luego tener acceso al contenido en consola o PC En las plataformas en las que juguéis Sino que además también podéis jugar los DLCs en Stadia ¿Vale? Lo cual también es muy guay ¿Vale? O sea, para los que no lo hayan jugado nunca, obviamente Así que, os explicaré cómo funciona la vaina Y todo lo que podéis ser capaces de obtener en Stadia ¿Vale? Tanto lo gratuito Como lo que os llevará un poco más de trabajo Incluso, bueno, es que vais a flipar Vais a flipar Hay mucho, mucho gratuito Además, también, por cierto, respecto al sorteo Ya han sido escogidos los ganadores Y contactaré con vosotros, los ganadores De hoy a... Hoy, ¿vale? Hoy voy a contactar con todos Y tendréis unas 48 horas Desde que contacte con vosotros Para que aceptéis el DLC Lo reclaméis, ¿vale? En lo contrario Pues entonces volvería a sortearlo, ¿vale? Al margen de eso, también Os avisaré por Twitter, Facebook, Discord, YouTube Por todas partes, ¿vale? Y será alrededor de la hora del vídeo del reinicio Que será alrededor de las 7, 8 de la tarde de España Que son las 3, 4 del mediodía en México, ¿vale? Para que os hagáis una idea Así que entonces, anunciaré ganadores Suerte a todos, igualmente Y, hey Vamos para allá Entonces, comenzando con el post Creado por Kiryus En realidad tendréis link abajo En la descripción Al post original en inglés Nos explica que tenemos acceso A todos los DLCs Todos los pases de temporada De forma gratuita Incluyendo las recompensas Entonces nos explica Cómo se ha dado cuenta de esto Dice Recientemente me he creado Una de las cuentas gratis Que se pueden hacer ahora Con Stadia Pro ¿Vale? Ahora que está abierta Para Free Trial Es decir, que la puedes probar gratis La cual incluye Todos los DLCs de Destiny 2 Y todos los pases de temporada De forma gratuita Entonces Solo tienes que hacerte Una cuenta de Stadia Pro ¿Vale? Conectarte ahí También cargar el ¿Cómo se? Cross Save Es decir, activar el Cross Save Con Stadia Para compartir el progreso Con tus personajes y demás Inmediatamente tendrás acceso A todo eso Desde Stadia Entonces ahora mismo Estoy, por ejemplo Desde el PC En la web de Stadia ¿Vale? Y como veis Se puede probar ahora Gratuitamente ¿Vale? Y... Ah sí, aquí tenemos Destiny 2 La colección ¿Vale? Y bueno Estaba por haceros una guía De cómo entrar aquí Pero es que no tiene misterio ¿Vale? Simplemente me veríais Poner mis datos Y como que no interesa Pero eso Simplemente tendréis que ir a la web Que de hecho os la dejaré Abajo en la descripción Para que entréis directamente Y probarlo gratuitamente Dice Dice También nos explica que todas Las aventuras exóticas Las aventuras exóticas son desbloqueadas En Stadia Para los vendedores Y que podemos ir a buscarlas En PC o consola Incluyen La aventura de Chaperon Es decir La carabina Lespino Lumina Bastión Jotun Lemonark Aliento de Leviatán Malficence Es decir La fechoría Que por cierto Requiere el asalto La corrupta ¿Vale? Eso también es necesario También está la verdad Que necesitaría Stadia Y el asalto El celador En particular Luego está Isanagi's Burden Es decir La carga de Isanagi Que necesitaría también Stadia Para hacer el paso Del trono despedazado Todos estos últimos Que os estoy mencionando Que requieren Stadia Es básicamente Que necesitas entrar Desde Stadia ¿Vale? El resto los podéis adquirir A través de PC o consola En fin Los siguientes son La última palabra De nuevo necesita Stadia Y hacer el paso De la misión de Draw ¿Vale? También tenemos El cuarto jinete Que necesita Stadia Y hacer el paso Legendario de Quarry Y también tenemos Xenophago Que necesita Stadia Y el paso Del pozo de la herejía Dice que Ha sido capaz De hacer progreso Fuera de Stadia Y después reclamar Esas recompensas Salvo las que os he mencionado Que requieren hacer Ciertas cosas en Stadia Y el Season Pass Lo mismo De hecho hay una web En Bungie.net Os dejaré linkada Abajo en la descripción Si me acuerdo Espero que sí En la que os permitirá Ir directamente Al apartado de recompensas No sé si Funcionará De la misma forma Es posible que igual Necesitáis entrar Desde Stadia Igualmente Aunque os recuerdo Que Stadia Se puede acceder Desde cualquier dispositivo ¿Vale? Y pues eso ¿Vale? De todos modos Os dejaré ese link A las recompensas Desde Bungie.net Por si funcionase Así solo tenéis que Conectar la cuenta De Stadia De Stadia Y desde ahí También podríais Reclamarlo También por cierto Hay un edit En su post Que dijo Que logró hacer El paso Del asalto Ahora no recuerdo El nombre Es el asalto De las magas De la costa Enredada ¿Vale? Pues dice que no Necesitó Al DLC Es decir Ir a Stadia Para poder hacerlo ¿Vale? Simplemente con haberlo Conectado y tal Pues pudo hacerlo A través de la consola Dice que no puede Decir lo mismo Por la fechoría Todavía Pero aún sigue Mirando a ver Qué más es capaz De hacer Directamente fuera De Stadia Luego también detalla Que si quieres Puedes jugar Las campañas En Stadia Y obtener Los exóticos Exclusivos De estas campañas Que vendrían a ser Ace of Space Es decir Es decir Haz de Pekas También termina Deseos Y Deathbringer Es decir Porta Muerte También nos confirma Que podemos hacer Las incursiones Del jardín El último deseo También Corona del dolor Y demás En Stadia Y usar el loot ¿Vale? Y quedárnoslo Esto por cierto Es incluido También el resto De cosas Es decir Si tú igual Tienes los DLCs En PC Y has conseguido Exóticos ahí Aunque hagas Crosave a consola Donde no tienes Los DLCs Podrás usar Esos exóticos Así que todo Lo que obtengáis Ahí podéis Quedároslo Entonces nos explica Que obviamente En Stadia No hay tanta población Como para poder Organizar raids Pero que definitivamente Se puede hacer Y contando Con que es gratuito Ahora mismo ¿Vale? Esta es Free trial Prueba gratuita Pues podéis avisar A vuestra escuadra Ir a hacer Unas incursiones Ahí si queréis Y así Cuando pudo Reclamar los Engramas exóticos En Stadia De los Pases de temporada Así como Los de Chur ¿Vale? Es decir Si se iba a Chur Y activaba Los engramas Isocronales Los de año 3 Pues le daban Exóticos Del año actual Ya sea por ejemplo Las Como se dice Los one trailers De titán Para titán Por ejemplo Y esto probablemente Os interesa bastante Y es que en Stadia Puedes desbloquear La tercera Rama de cada una De las subclases Ya que tienes acceso A todos los DLCs Así que Simplemente con hacerlo De Stadia También tendréis acceso A las nuevas subclases No estoy seguro De si después Te permitirá Equiparlas En el resto de plataformas De hecho voy a mirar A ver si logro confirmarlo Por algún comentario De alguien que ya lo haya probado Al final del post Por cierto Le da crédito a A defran83 Que fue la persona Que le comentó Por primera vez Todo esto a él Que fue que Creo el post Que llamó la atención Pero bueno Esa fue la persona Que se lo comentó Al principio Entonces Haciendo un resumen Podéis obtener Todas las recompensas Del pase de temporada Podéis obtener Las terceras ramas De cada una De las subclases De cada una De las clases También podéis obtener Montones de exóticos Los que os he listado antes Incluyendo también Los que requieren Pasos en Stadia Si es que también Queréis hacerlo en Stadia Es decir Obviamente está gratis Así que os recomiendo Probarlo también Es decir Todos los que no tenéis El contenido de Stadia Como las incursiones Podéis jugarlas ahí O sea Igual es un poco más complicado Convencer al resto de la escuadra De que descargue eso También en Stadia Para jugar una nueva incursión Pero una posibilidad es Así que aprovechad Todo esto También obviamente Están los otros exóticos Los incluidos en el pase de temporada Los de Chur Recordad Ir a ver a Chur Y reclamar el isicronal Si estáis en Stadia También se pueden hacer las campañas Y bueno Básicamente todo Acceso a todos los DLCs gratis ¿Vale? O sea Hemos hablado de muchas cosas Que podéis transferir después A consola o PC Y quedaros con ese equipamiento Pero Por otra parte Todo el contenido está disponible En Stadia gratis Así que aún así Podéis disfrutarlo ahí también Y por cierto Como os he dicho Al principio del vídeo Más tarde hoy Al vídeo del Reset Y en el resto de redes sociales También Anunciaré a los ganadores De los 12 DLC Edición exclusiva Perdón Deluxe Edición Deluxe De Shadowkeep ¿Vale? Que incluyen por cierto Todas las temporadas de este año Entonces más tarde Veréis los ganadores Y pronto también Habrán más sorteos Así que atentos a esos Por ahora Ahí tenéis Unas pedazos de noticias Que no sé por qué Aún no habéis compartido Con el resto de vuestra escuadra Vuestros colegas Todos deberían saber de esto Y sobre todo Los que no tienen DLC O sea Venga Dadle un try De hecho yo mismo Voy a probar esta idea A ver qué tal Me puede funcionar Al menos en mi PC ¿Vale? Vamos a ver qué onda En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Y os haya servido de ayuda Definitivamente Compartidlo con vuestros amigos La escuadra El clan La familia Los carnales Los paras Los parses Los de clase Los del trabajo Ya sabéis por dónde van los tiros ¿No? Compartidlo Espero que os haya gustado el vídeo Que tengáis un buen martes Atentos al vídeo de más tarde Puede que haya directo también Aunque es que estoy Que no paro Pero eh Sí Intentaré hacer directo después del reset Y margen de eso Que os vaya bien la vida Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!